Nos llevamos el NAT E05 hasta el puerto Recientemente les hablamos del NAT E05 con vehículo familiar de grandes emisiones Su puerta 3 horas de automática 336 litros de almacenamiento, 1200 y abatimos los asientos Salimos con el 84% de Heredia Su motor delantero es de 100 kW y 260 Nm de torque Su velocidad máxima es de 130 km por hora Llegamos a Punta Arenas con el 65% de la batería De regreso para Heredia Su batería es de 55 kWh para unos 410 km de autonomía La conducción fue mixta tanto en autopista como también en Calle Lastre Llegamos a la estación de recarga rápida de Grupo Easy en el aeropuerto Con el 12% en la batería En resumen 187 km recorridos, carga rápida 8 dólares con 65 centavos Más detalles en el video largo en YouTube